Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Rioja, Hilda Clelia Aguirre. La diputada Aguirre está remoto. Así es, Presidente, ¿me escucha? La escuchamos perfectamente. Adelante, Diputada. Gracias y felicitaciones, Presidente. Muchas gracias. Señor Presidente, pido disculpas por hacer autorreferencial este discurso. Pero necesito dejar en claro que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo me atraviesa como mujer, como cristiana y como trabajadora por los derechos de las mujeres vulneradas. Tal vez, por provenir de una familia humilde y vivir en uno de los vallos más pobres de mi provincia, desde muy chica escuché hablar de abortos. Tenía nueve años cuando fui testigo de la conversación de dos vecinas en la verdulería. Hablaban del aborto que se había hecho una niña, apenas más grandes que yo. Contaban que el responsable del embarazo adolescente era un tío, hermano de la madre. Al poco tiempo, a esta víctima de abuso sexual agravado le festejaron sus 15 años. Hoy, esta mujer tiene 65 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. Luego, en la escuela secundaria, murió una joven de mi edad. La familia dijo que fue un ataque al corazón. Pero en el barrio se comentaba que el aborto había salido mal. Por aquel entonces, en el año 1978, al otro lado de la cordillera, el cantautor Fernando Uviergo, con su canción Cuando Agosto era 21, denunciaba la problemática social del embarazo adolescente y el aborto clandestino. La protagonista, una niña embarazada, buscaba ayuda en solitario. Y como suele suceder, sucesivamente rechazada y enjuiciada por la iglesia, la justicia y la escuela, termina realizándose un procedimiento abortivo clandestino. El resultado final es la muerte. 42 años han pasado y la historia se sigue repitiendo, agravada. Las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. Años más tarde, trabajando en una obra social, le pregunté al médico auditor por qué había tantas mujeres con hernias de hiato. Sonriendo, el profesional me contestó, son abortos. Las clínicas y sanatorios los pasan así para que se los reconozca la obra social. Sucede que en mi provincia hay mucha hipocresía. Por eso hay médicos que en el hospital público son antiaborto. Pero en el sector privado realizan abortos sin problemas. Por eso en el sector público te dicen, nadie muere por aborto. Pero la realidad es que no hay denuncias ni registro porque nadie quiere comprometerse. Tristemente debo decir que en un reciente trabajo de investigación realizado por la Organización Chicas Poderosas con financiación de la ONU en lo que va del año 2020 y en pandemia y en La Rioja aumentaron un 80% las interrupciones voluntarias de embarazo. Además, cada 12 horas una niña o un adolescente da a luz y el 70% de esos embarazos son no deseados. Y lo que es más terrible, cada 44 horas una adolescente llega a un hospital con complicaciones por un aborto clandestino. No son solo cifras, no son solo números, son personas, son niñas o adolescentes que terminan siendo víctimas de abortos clandestinos. Tienen un nombre, tienen una vida anterior. A muchas de ellas las conozco, las vi nacer. Hablo de la otra Rioja, de la que nadie quiere hablar, de la que duele. Yo no puedo hacérmela distraída en esto. Por eso, coincidiendo en todo con el teólogo Leonardo Boff, sostengo que en esta realidad, que esta realidad debe ser enfrentada no con la policía, sino con la salud pública responsable y con sentido realista. Considero farisaica la actitud de aquellos que de forma intransigente defienden la vida embrionaria y no adoptan la misma actitud ante los miles de niños lanzados a la miseria sin comida y sin cariño, desambulando por las calles de nuestras ciudades. La vida debe ser amada en todas sus formas y edades y no solo en su primer despertar en el seno de la madre. Corresponde al Estado y a toda la sociedad crear las condiciones para que las madres no necesiten abortar. Más aún, conociendo la posición de los otros legisladores de mi provincia y siendo la única mujer, tengo el derecho y el deber de representar al sector de la población yocana que está a favor de esta ley. Entonces, señor presidente, como mujer, no puedo quedarme en los relatos especulando con que mi provincia es conservadora o contabilizando los pedidos que tuve para votar en contra de este proyecto. Por eso, con total honestidad, en mi condición de católica apostólica romana que juró en el cargo, por la memoria de nuestro obispo mártir, Enrique Angelelli, digo que mi voto será afirmativo y que Dios, que ve en mi corazón, me lo demande. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Aguirre. Gracias.